en temporada, ¿verdad? Les voy a mostrar un poco el Alphahook, a ver, el Alphahook o Alphalag, ah, así en plan estética Halloween, luego iremos con el Conexivo August, un poco por aquí, a ver, a ver si me sale el Parkour Lag. Bueno, hemos caído, no pasa nada, eh, muy bonita la ambientación, la verdad, y ahora vamos a, voy a enseñaros, eh, el siguiente que es el de Alphahook, que lo tengo por aquí, ah, y perdón. Gracias. Bien, 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 muy buena ambientación de verdad, no me he puesto mucho. Como está hecho, aquí se estuvo antes, podemos hacer el mini parkour, a ver si me sale. Perdón si no hablo, es que estoy concentrado. Bueno, aquí está, aquí está. Bueno, aquí está. Voy a poner la mesa esto. ¿Dónde está el pato? No sé por qué. Ya lo hemos caído. Bueno, y esto es Halloween. Voy a poner el siguiente vídeo con, no sé qué viene el siguiente vídeo, ¿verdad? Deja vu. Deja vu. Deja vu. No, deja vu. Es que sea, o deja vu. No, The Beach of Girls, creo. Luego deja vu. Luego, Hells Gate. Y luego Paris YouTube Crypto Win. Luego viene un vídeo extra del PAO de Gucci. Y un vídeo el 10 de noviembre con el final. De aquí 10 días. Porque esto lo estoy llevando a 1 de noviembre, justo con Alphapass. Y no os voy a revelar aún qué top estoy. Y os explicaré un poco mi experiencia y todo esto. Vale. Espero que les haya gustado el vídeo. Y a. Dios.